Recuperación de puntos Los titulares de los permisos o licencias de conducción afectados por la pérdida parcial de puntos recuperarán automáticamente la totalidad del crédito inicial si transcurren dos años sin haber perdido más puntos. Sin embargo, cuando la pérdida de alguno de los puntos se debiera a la comisión de infracciones muy graves, el plazo para recuperar automáticamente la totalidad del crédito será de tres años. El titular de una autorización que haya perdido una parte de los puntos también podrá recuperar hasta un máximo de cuatro puntos superando un curso de sensibilización y reeducación vial de 12 horas de duración. Este curso sólo se podrá realizar una vez cada dos años, salvo los conductores profesionales que podrán realizarlo una vez cada año. El titular de una autorización para conducir que haya perdido la vigencia por la pérdida total de puntos podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular superando un curso de sensibilización y reeducación vial de 24 horas de duración y un examen teórico en la jefatura de tráfico. Gracias. 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 Gracias.